Amigas y amigos, hoy en directos desde casa quiero dedicar mi canción al Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del CSIC. Quiero que sepáis que en este centro de investigación trabajan en el manejo sostenible, la conservación y la recuperación de los suelos de la zona templado o húmeda de la costa atlántica española. Suena complicado, parece algo ajeno a nuestro día a día, pero veréis que conservar los suelos es vital. Bueno, esta canción se llama Los suelos, espero que os guste. Uuuuh, los suelos, uuuuh, los suelos, un recurso que proteger debemos. Los suelos, almacenan el agua que bebemos, afectan a los alimentos que comemos. Del ciclo del carbono ya, si tal no hablemos, es fundamental que los conservemos. Los suelos, uuuuh, los suelos, uuuuh, los suelos. Los suelos, espero que os haya gustado. Me gustaría contaros que los suelos albergan la cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Son fundamentales para la seguridad alimentaria y un elemento clave frente al cambio climático. Bueno, y desde aquí seguiré componiendo para vuestro entretenimiento. Hasta la próxima Píldora CSIC de conocimiento.